Siguen los trabajos del acueducto para garantizar el suministro de agua en la capital durante el fenómeno del Niño, situación que puede generar picos de coloración en los próximos días. Hemos necesitado hacer unos cambios en la operación del sistema de Bogotá y el sistema de suministro. ¿Eso qué significa? Que estamos produciendo menos agua en la zona de Chingaza y estamos produciendo más agua en la zona de Tibitó. Según la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá, se bajó la producción en planta Weissner del sistema Chingaza y se aumentó la producción por planta Tibitó, lo que produce que se transporte mayor caudal y se cambie el sentido del agua en algunas de las tuberías de la ciudad. Esta operación genera movimiento del agua, lo que activa partículas propias del proceso del tratamiento, lo que termina en cambiar la coloración del recurso. Cuando el agua cambia a esa velocidad, se precipitan algunas partículas que estaban incluidas en la tubería, pero esas son partículas del tratamiento. La empresa de acueducto ha sido muy responsable en todo su proceso de determinar la calidad del agua. La empresa anunció que se estudiará la coloración del agua. Además, si registra esta situación, puede llamar a la línea 116 para que se active la apertura del hidrante. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitareltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.